Oh, 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 oh Uniendo dos razas, Lirio de Chimpay Corazón Mapuche, Puente sobre el mar Hermano del viento, hermano del sol Hermano de todos, fiel Hijo de Dios Dejaste tu tierra como el padre Abraham Te ibas con los Huincas para regresar Tanto sufrimiento querías aliviar Nada te detuvo, era tu ideal Seferino, Seferino, Seferino de Chimpay Encontraste aquella roca donde brotan vida y paz Descubriste que en el viento también suena una canción Si nuestro buen Dios nos habla, suavecito el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Modelo de vida, modelo de amor Que tu ejemplo llene nuestro corazón Y reconciliemos a nuestra nación, venciendo prejuicios, venciendo el rencor Seferino, Seferino, Seferino de Chimpay Encontraste aquella roca donde brotan vida y paz Descubriste que en el viento también suena una canción Si nuestro buen Dios nos abra suavecito al corazón Gracias por ver el video